Estamos viviendo en un nuevo cristianismo, una nueva manera de entender tanto la doctrina como la vida cristiana, y se están aceptando hoy en día muchísimas doctrinas y falsas posiciones que en otro tiempo hubieran sido rechazadas. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué hoy creemos lo que creemos? ¿Y cuál está siendo la influencia de los grandes predicadores en las iglesias locales? En este vídeo hablaremos de ello. Bienvenidos, soy el pastor Pedro Piñol, aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de Castelbisbal, y quisiera hablarte hoy de un tema que es realmente importante. La iglesia de nuestros días está siendo influenciada por muchísimas corrientes, corrientes teológicas que han cambiado totalmente la doctrina y la perspectiva de lo que antes era algo aceptable en la mayoría de las iglesias. ¿Cómo hemos llegado aquí? Debería hablar extensamente de unos movimientos que empezaron con la nueva ortodoxia alrededor de 1900. Los teólogos alemanes como Karl Barth, Buhlmann y Bonhoeffer, para mencionar algunos, empezaron a establecer nuevas doctrinas y una nueva manera de ver la ortodoxia, por eso se le llamó neortodoxia, más bien conocida también con el nombre de modernismo. Básicamente, las doctrinas fundamentales de las escrituras estaban siendo atacadas y reemplazadas por nuevas enseñanzas. Desde los púlpitos de muchas iglesias en Alemania y aquí en Europa, se empezó a enseñar que la Biblia contenía la palabra de Dios, pero no era inspirada. La Biblia estaba llena de mitos, influenciados específicamente por la mitología antigua mesopotámica. Estaba también llena de errores. No era un libro confiable ni inspirado. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo fue negado. Lo mismo pasó con las doctrinas de la divinidad del Señor Jesucristo. La reacción ante esta nueva manera de ver la Biblia, y sobre todo esa filosofía que envolcraba y estaba envuelta en un sentido teológico, dio lugar a una respuesta fuertísima por parte de muchos teólogos y pastores. Se escribieron libros en contra de la neortodoxia y fueron recopilados en cinco volúmenes que un rico americano imprimió y regaló en miles de copias a varios pastores. Estos libros fueron conocidos como The Fundamentals, los fundamentos. Ahí se defendían los grandes principios de la fe cristiana. Creemos que el modernismo influenció muchísimo dentro de las denominaciones históricas. El resultado fue que muchos tuvieron que salir de esas denominaciones para formar iglesias independientes. Así, la influencia dentro de los bautistas del sur, influencia dentro de las iglesias huesleyanas, luteranas, metodistas, también reformadas, presbiterianas, etc. Hubieron un grupo de pastores que determinaron salir y formar una nueva identidad de iglesias independientes. Ahí es donde nace el movimiento conocido como el movimiento fundamentalista. Este movimiento fue de gran influencia hasta más o menos los años 80, 1980, donde su influencia empezó a verse degenerada, atacada y confundida en muchos aspectos. En ese mismo momento empezó un movimiento llamado neo-evangelicalismo. O'Kengay fue uno de sus grandes predicadores. Billy Graham, por supuesto, fue su defensor y uno de los predicadores bien conocidos. La idea del neo-evangelicalismo era sacar de en medio la rudeza y la brutalidad incluso de algunos fundamentalistas que se habían convertido simplemente en kamikazes. La idea era dialogar con el enemigo, poder llegar a un acuerdo mutuo, poder llegar a una contemporarización con el enemigo. ¿Quién era el enemigo? Bueno, parte de ello era la neo-ortodoxia. No solamente ellos, sino también lo que voy a hablar más tarde del movimiento pentecostal carismático. También, sobre todo, vemos que empezaron a dejar a un lado algunas convicciones personales y principios bíblicos para vivir una vida cristiana de santidad y entrega al Señor. ¿Cuál fue el resultado? El neo-evangelicalismo influenció grandemente en las iglesias locales a través de una nueva filosofía de evangelización, una nueva manera de ver cómo alcanzar a los perdidos. Se utilizaban métodos mundanos, prácticas de marketing y actitudes totalmente condenables por la palabra de Dios. A lo bueno se le llamó malo, a lo malo se le llamó bueno. Y aquellos que buscaban la santidad en el Señor, una santidad bíblica, fueron acusados de legalistas. A la vez, la mundanalidad se disfrazó de espiritualidad. Eso forjó la mayoría de iglesias contemporáneas aceptando formas de adoración contemporánea. Pero eso era el principio de un movimiento que nos llevaría a la situación actual. Déjame hablarte más de ello. Desde Los Ángeles, en la calle Azusa, se había establecido una nueva manera de ver el cristianismo. Era para ellos un avivamiento espiritual. Lo que estaba aconteciendo en Azusa Street dio origen y nacimiento al movimiento actual llamado pentecostalismo. Era un regreso, según ellos, al avivamiento espiritual acontecido el día de Pentecostés. Ahora, una vez más, no tengo tiempo de hablar de esto. En este vídeo lo haremos en otros. Pero el pentecostalismo fue realmente una mala interpretación de los dones, como el don de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, etc. El movimiento pentecostal encontró a un lado a un amigo suyo. Se llamaba el movimiento del carisma o movimiento carismático, iniciado dentro de las iglesias católicas. Ya que los católicos y los protestantes hablaban en el mismo espíritu de Dios y por la misma unción, el movimiento pentecostal protestante y el movimiento carismático se unieron para forjar un neopentecostalismo que ha tomado muchísima, mucha, mucha fuerza. Esto pasaba en los años 1900 y poco. Pero más tarde empezó un sinergismo entre las religiones orientales sincretistas y la iglesia cristiana. Así nació la iglesia conocida como Emerging Church, la iglesia emergente. Este movimiento introdujo la espiritualidad, o mejor dicho, el espiritualismo oriental, a través del yoga, la meditación trascendental, formas de culto mezclado con esas religiones sincretistas. A la par, vemos el resurgimiento de unos nuevos movimientos. No solo el neo-evangelicalismo, el neo-pentecostalismo, el modernismo o neo-ortodoxia, ahora la iglesia sincretista, la iglesia emergente, preparaba el escenario. La respuesta a estos movimientos y la desintegración del antiguo movimiento fundamentalista dio un vacío teológico importante que fue rellenado rápidamente por una nueva posición teológica. Me refiero al neo-calvinismo. El neo-calvinismo intentaba recuperar las antiguas doctrinas calvinistas enseñadas por grandes hombres de Dios como Jonathan Edwards para poder contemporáneos en el siglo XXI. Es importantísimo que entendamos esto. El calvinismo antiguo clásico fue reemplazado con una mezcla del antiguo posicionamiento doctrinal, como Spurgeon lo predicaría, de las doctrinas de la gracia, con este neo-pentecostalismo. Ideas totalmente mundanas de adoración a Dios, de aceptación. La música contemporánea, las formas de vestir, de actuar como el mundo, son ahora aceptadas. La visibilidad de los jóvenes a través de la aceptación de tatuajes, rock and roll, hip hop en los cultos va a ser aceptado y utilizado por predicadores multitudinarios como John Piper. Ahora, este vaciamiento de la verdad teológica al ser llenado por un nuevo concepto de mezcla de verdad y error, un nuevo entendimiento de los dones espirituales a través del neo-pentecostalismo hará que las iglesias pentecostales acepten rápidamente la doctrina reformada porque ellos mismos están buscando una herencia espiritual que no tenían. Recordemos que las iglesias pentecostales nacerán en Azusa Street en Los Ángeles relativamente hace poco. Ahora, la aceptación de puedo tener cosas del mundo como la música hip hop y a la vez hablar de las doctrinas de la gracia será transformada poco a poco en la mentalidad de las personas. Ahora, da miedo hablar contra los populares teólogos, aquellos que han forjado la mentalidad de las iglesias de hoy en día. Hablar, por ejemplo, en contra de John Piper puede acarrearme muchos problemas. Ya no digo si hablo algo en contra de John MacArthur. Ahora, es necesario que tengamos el corazón de los de Berea, que veían si lo que Pablo predicaba era conforme a las Escrituras y veamos que era ni más ni menos que Pablo quien estaba predicando. Dejadme, por lo tanto, señalar algo importante que debemos entender sobre la influencia de John MacArthur o de John Piper, entre otros. John Piper fue el que, saliendo del fundamentalismo antiguo, sus padres eran miembros de Bob Jones, que se opusieron a la actitud de Bob Jones en contra de Billy Graham, salieron entonces de Bob Jones para formar su propio grupo y ayudar a las campañas de Billy Graham. Billy Graham, como bien sabéis, terminó en una posición ecuménica abierta. John Piper estableció su iglesia, Bethel, con una mezcla de aceptación de la música mundana para invitar a multitud de jóvenes. Sus reuniones unían a más de 20.000 jóvenes. Esos jóvenes habían sido sacados de las iglesias conservadoras fundamentalistas, que habían visto el error del legalismo en el cual cayó el fundamentalismo. Aceptaron rápidamente la enseñanza de John Piper, especialmente cuando escribió su libro en los años 80 sobre Desiring God. Este libro fue polémico porque hablaba de la necesidad de ser hedonistas por Dios. Ahora, la palabra hedonista por sí misma ya tiene un contexto muy negativo. Es vivir para el placer. Él por eso fue bastante astuto al tomar las enseñanzas de Jonathan Edwards y mezclarlas con las ideas hedonistas. No solamente eso, vimos también una gran influencia en la vida de John Piper de otro conocido escritor. Este conocido escritor era ni más ni menos C.S. Lewis. Había escrito libros como Mare Christianity o muchísimos otros libros muy, muy conocidos. La realidad espiritual de C.S. Lewis solamente el Señor la conoce. Sabemos que él se mantuvo dentro de la iglesia apóstata y realmente algunos de sus libros o escritos a conferencias nos hacen dudar si este hombre fue realmente salvo. Ahora, la influencia que él ejerció sobre el mismo John Piper es muy grande. No debemos olvidar tampoco lo que se llama el antinomianismo de John Piper, su rechazo a pensar que el creyente de hoy en día está obligado a cumplir los diez mandamientos. No quiero extenderme en el tema de John Piper en este vídeo, pero sí que es necesario, si realmente eres un buen vereano, que investigues las enseñanzas de este hombre y que las puedas filtrar a la luz de la palabra de Dios. Para mí me es triste ver como hermanos de iglesias como las nuestras no solo han seguido las enseñanzas de este hombre, sino que también las promueven aún en sus canales de vídeo. Tenemos que tener cuidado ya que cuando apoyamos el error, estamos realmente cayendo en ese mismo error. ¿Quiere decir que John Piper todo lo que dijo es malo y digno de ser confrontado? ¿Confrontado? No, en absoluto. Dijo grandes verdades y ha dicho grandes verdades. Un escritor popular, un predicador poderoso, no hay duda alguna de ello. Pero debemos tener cuidado de realmente ser capaces de discernir la verdad y el error. 90% del veneno de ratas es trigo bueno, pero hay un 10% restante de cianuro que es lo que te mata. Y si tenemos el corazón de los vereanos, tenemos entonces que observar si lo que aquellos hombres dicen, lo que Pablo mismo decía, es conforme a la palabra de Dios. Este mismo me pasa estudiando a John MacArthur. Popular, conocido, excelente escritor, orador, no hay duda alguna de sus talentos, sus dones y su capacidad intelectual. Ahora bien, no olvidemos los conflictos que él tuvo empezando con el Lordship Salvation junto con Stuart, las confrontaciones que tuvieron, o Stuart Custer, las confrontaciones que tuvieron. ¿Hemos olvidado esas confrontaciones? Tal vez eso podríamos algunos de nosotros pensar en la realidad de que sí, debemos aceptar también a Cristo como Señor en nuestras vidas. Lordship Salvation polarizó a muchísimos hermanos y pastores. Pero no me preocupa tanto eso como las siguientes confrontaciones, como la que había enseñado que no era la sangre de Cristo lo que nos salvaba, sino su muerte, o que Cristo no había sido Hijo de Dios hasta el momento del nacimiento virginal. Algunas de estas cosas después se tuvo que desdecir, pero el conflicto estaba servido. Su ministerio ha crecido en base al conflicto. Pero ¿por qué menciono a estos dos escritores y conocidos predicadores? Porque ellos han sido los que han influenciado más que en ninguno más el neo-evangelicalismo y también el neo-pentecostalismo y también el neo-calvinismo. Todo termina siendo parte de una misma posición teológica. Ahora, dentro de las iglesias de habla hispana, sus posiciones se han popularizado a través de grupos como Coalición por el Evangelio. Cuando uno ve y observa profundamente lo que es Coalición por el Evangelio, pronto vas a descubrir una falta de separación bíblica. Coalición por el Evangelio, al igual que The Promise Keepers, termina abrazando el ecumenismo. Al fin y al cabo, el objetivo es evangelizar, dar el Evangelio. Esto ha forjado lo que hoy es el neo-cristianismo. Las antiguas posiciones bíblicas han sido incluso atacadas como si fueran error, como no si fueran bíblicas. Y el neo-cristianismo está siendo popularizado y aceptado por miles de iglesias alrededor del mundo. Creo, francamente, que estamos viviendo en los últimos días y va a determinar que hombres, tal vez solitarios, solamente un pequeño grupo, siga obedeciendo la Palabra de Dios. Espero en mi corazón que, a través de los vídeos de nuestro canal en YouTube, podamos defender la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo en tiempos de apostasía y error como los que ahora estamos viviendo. Quiero agradecerte profundamente que hayas visto este vídeo. Espero que te haya hecho pensar. Como he dicho, debido a que no quiero extenderme, solo marco unas cuantas pinceladas. Deberé extenderme en próximos vídeos, uno por uno, con los puntos que he hablado. Pero creo que es necesario levantar una bandera por la verdad en este tiempo de dificultad teológica, de confusión, para que volvamos a las fuentes originales del cristianismo bíblico. Gracias por escucharme. No te olvides darle a la campanilla, suscribirte a nuestro canal si todavía no estás suscrito. Y oraré por ti. Que Dios te cuide y te bendiga. Gracias. 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 Gracias.